vean chicos como ya va quedando nuestro robot sumo y vean encuentra al contrincante y lo quiere sacar del dojo vean y ya lo saco chicos vamos a hacer este proyecto super padre en biomakers recuerden que nos tenemos una competencia de este tipo de robots ya tenemos aquí el dojo quédense a ver todo el video para que les explique como vamos a hacer todo este proyecto que va a terminar en unas competencias entre ustedes y yo suscríbanse al canal y también únanse y sigan apoyando vamos al video ok chicos para el proyecto del día de hoy vamos a hacer el cambio de batería que yo se los muestro de ion litio vean así están normalmente estos cables están las baterías pero así no lo podemos tener en nuestro robot mini sumo por lo que he encargado estos PCBs este pequeñito PCB que es para esto conectarlo todo poner un poquito de silicón y ponerlo en la parte del S aquí lo he puesto esto en PCBWay chicos es donde he mandado a fabricar esta tarjeta esta pequeña tarjetita o PCB de hecho he mandado a fabricar alrededor de 50 piezas para todas las cosas que voy a estar haciendo con estos robots sumos así que aquí les voy a dejar un link para que se registren en PCBWay.com y pueden encargar su PCB y bueno ahora acompáñenme a armarlo ahora ya tenemos aquí lo que es el PCB de ambos vean aquí está ya aquí está el sensor y vamos a soldarlo ahora sí con el cautín ya que lo colocamos y también las respectivas baterías en sus conexiones ok chicos ya quedó nuestro dojo es lo primero que quiero mostrarles este es el ring es de 1.20 metros esto está basado en las reglas ya de las competencias de robot sumo y este se considera un robot mini sumo porque es de 10 centímetros o menos también por ahí estamos ampliando un poco tal vez lo hagamos a sumo porque si nos gustaría que ustedes lo puedan ver un poquito más ok chicos aquí lo más importante es que ya tenemos el ring ya podemos comenzar a hacer pruebas ahorita las estamos haciendo como les mostré en este video ya integramos el PCB que tienen las baterías vean esto es muy importante porque porque son unas baterías muy pequeñitas ahí se alcanzan a ver tomar ahí tantito vean están súper pequeñitas las baterías pero tiene dos porque tiene dos porque lo que quiero hacer es sumar ambas con los dos módulos y genero alrededor de 8 voltios que es lo que saca como 4.1 4.2 el módulo que es para carga y descarga de batería los pongo en serie y entonces ya tengo 8 volts esto nos permite chicos que lo podamos meter al vein de nuestra tarjeta arduino y también esos 8 volts los mande directamente al motor un poquito abajo porque mientras llega se cae la tensión le llegan alrededor de 6.5 o 7 volts a los motores esto que hace que tenga demasiada velocidad esto es muy importante de hecho ahorita no les voy a mostrar el código pero más adelante en el código tuve que bajar en la velocidad del 255 que es el máximo en los motores lo tuve que bajar a 180 un número 180 es decir casi la mitad del voltaje le estoy mandando alrededor de 5 5.5 volts le estoy mandando los motores ¿por qué? porque si le mando los 7 chicos gira demasiado rápido ahora van a decir John eso está bien porque está testeando bueno eso es algo que ustedes tienen que descubrir conmigo el día del evento si le aumento la velocidad si lo hago lento si lo hago rápido un ejemplo si va muy rápido ahorita tiene una rutina de búsqueda por eso gira va buscando un oponente si yo lo hago lento pues puede llegar alguien por atrás y sacarlo pero también si yo lo hago lento el al hacerlo lento bien que va a detectar que hay alguien aquí entonces ¡pum! lo sacamos ok pero si va muy 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 rápido prácticamente está testeando los 360 grados o sea que puede detectar a alguien pero ahí viene un problema tenemos inercia al continuar girando como va tan rápido chicos intenta de hecho eso ya lo probé y hay que quitarle lo máximo del delay cuando detecta alguien ok lo detectó ahí se detiene y avanza pero a veces no le da a este al oponente ¿por qué? porque va con tanta inercia que aunque se detenga entonces se sigue tantito uno o dos centímetros y se va hacia otro lado entonces ahorita como yo lo calibré y que ven que está funcionando bastante bien pues es una velocidad media les estoy diciendo no es ni la máxima ni la mínima eso hay que jugar es algo con lo que la práctica ustedes pueden hacer ahora también en programación se va muy rápido puede ser que se detenga y regrese tantito y entonces encuentre al oponente todo eso se puede parametrizar todo eso se puede hacer poco a poco estudiarlo analizarlo y es algo que vamos a hacer en las competencias espero que les haya gustado el video chicos vean aquí yo tengo la batería yo nada más le pongo aquí el negativo en la fuente esto va directo a los motores y directo al lo que es el motor y vean comienza a girar aquí aquí detectó luego luego obviamente y vean está girando chicos está girando como loco qué pasa si detecta a alguien se va para allá ok chicos espero que les haya gustado el video que dejen mucho apoyo muchos likes nos vemos en la siguiente apóyenlo recuerden inscribirse al tour buscando makers 2022 en Ciudad de México aquí les voy a dejar el banner y acá abajo el link para que ya se registren sólo va a ser una asistencia máxima de 80 personas les invito a ese evento chicos y nos vemos allá porque vamos a estar en vivo con ustedes nos vemos chicos adiós